La sensación de disciplinaria para los jugadores. La victoria de Cañuelas que le ganó a Deportivo Merlo de visitante por 4 a 2. Moreno el primero para ir cerrando ya. Esta versión detiene Deportivo. Va a empatar Cabaña para Deportivo Merlo. Otra vez el cabezazo de Cabaña, sin ese. Coronel le devuelve la ventaja a Cañuelas. Recordemos que fueron suspendidos. Central, Ballester y Liniers por problemas con la policía. Flandry y Argentino de Merlo empataron 0 a 0. En consecuencia estamos presentando todos los goles. Debemos la derrota de JJ Urquiza ante General Lamadrid por 3 a 1. Esto lo vamos a ver mañana. El tercero lo hace Potze para Cañuelas. El cuarto va a ser de Moreno. Hizo dos goles. Moreno para el triunfo de 4 a 2 de su equipo. Error del defensor. Y la definición con mucho margen de Moreno la hizo muy bien. Su compañero generoso estuvo en un toque. Se sacó encima del arquero y alimentó a Moreno para que este marque el segundo de su cuenta. Y decoró el resultado Romero para Deportivo Merlo. Llevó ahí en zona muerta la pelota y Romero la empujó. El final del partido, el resumen de la C.